Bienvenidos al Malaga Open, estamos otra vez preparadísimos para estos 32 agos Desde luego el partido anterior ha sido un conjunto de emociones tremendas Y bueno, Pato, ¿qué te ha parecido el partido anterior? Macho, Bish a punto de perder y pega una remontada demencial Ya ve, ya ve, hizo que por momentos lo hacía muy bien, lo hacía muy bien Black Royale Al final pues Bish fue el que se llevó el gato al agua, vamos a decir Ya tenemos, tenemos que va a ser el siguiente partido Va a ser Movistar Riders Blue contra Soul Dust Ahora las chicas, otra vez, las chicas, hay que castear a las chicas de Movistar Riders Nos olvidamos de ellas, ¿no hombre? Estamos aquí para castearlas Uepa, que se me ha quedado la cámara Esta Riders Blue que sufría unos cuantos cambios en el roster este año Pero la verdad es que no desconozco quiénes son las jugadoras de este año Yo conozco alguna de la anterior, pero... Pues lo descubriremos, lo descubriremos Igual que vamos a descubrir a Soul Dust Equipo que, bueno, actualmente está disputando la primera división de la LEA Y también pues rindiendo a bastante buen nivel Yo creo que vamos a tener aquí un partido de altos vuelos, Rocket Bueno, Soul Dust que va empatado en quinto puesto Con 1-2 ahora mismo en el marcador de la LEA Pero ni tan mal, es una división un poco complicada Recordar que también están por ahí equipos como Flama, como Ukan Están jugando al mismo tiempo que este partido Así que, bueno, pues vamos a ver quién avanza a la siguiente fase Pero Movistar Riders Blue que las chicas vuelven otra vez al terreno de juego Y veremos a ver cómo se disputan ahora Efectivamente Se enfrentaban a Movistar... Bueno, Soul Dust se enfrentó a Córdoba eSport Ha vencido al equipo de Baku Jugador bastante conocido en el mundo de la amateur Buena de carry Pero que también tiene a unos jugadores bastante buenos Y que, bueno, no se ha encontrado Córdoba Hoy a un buen equipo al que tener delante Al que poder vencer Porque al fin y al cabo Soul Dust También son bastante buenos Pero hay que recordar siempre, Rocket Que esto es un clasificatorio Pero que tendremos otro La semana que viene Y todos estos equipos que están ahora mismo cayendo Pues pueden y deben Apuntarse para la semana que viene también Claro, esto es un qualifier Que en parte es el primer qualifier Del Málaga Open Recordar que la semana que viene Se hará el siguiente qualifier Donde equipos que hayan quedado fuera Se podrán volver a clasificar otra vez Y pues veremos esos partidazos, ¿no? Al final y al cabo Por lo cual, no os desaniméis Los equipos que hayáis quedado fuera Porque todavía queda mucho Málaga Open por delante, chicos Así que la semana que viene Nos queremos ver ahí, activos Apuntándoos de nuevo Y dándolo todo Para llegar a estas grandes finales del Málaga Open Ahí a topo A topo A tope A topo A topo Los topos están bajo tierra, ¿eh, Pato? Oye, hay muchos equipos, ¿sabes? Y muchos animalitos por ahí Que si zorros, que si armadillos Que si cervatillo Que alguno con un ciervo, ¿verdad? Pero de topos no hay ninguno Pues ahí lo dejo A topos gaming Y eso no también con los Topos gaming, sí Correctamente Un loguito ahí de un topito saliendo de un agujero Con gafas Un topo con gafas Sí, la verdad es que sí Son medio cegatos Pues con gafas Que eso está gracioso Bueno, hay equipos que se van Y otros que continúan Por ejemplo, vemos que han pasado de ronda HTS Ha pasado Pau Mesa Team Palomita Los Miura Que mola Red Devil Pushing Ucam Han dejado fuera a Mining Victus Mira a Baron Chan Sigue Baron Chan hacia adelante Que fue, bueno, mira G2 estampado Fekix Buda Monkeys Comijo todavía sigue jugando, ¿eh? Pato Tus amigos de Comijo Bueno, a ver Yo soy amigo de todo aquel que me envía camiseta Lo dejo caer Sí, sí Somos así Somos así Da igual Somos así Sigue hacia adelante Bueno, acaba justo de ganar, Pato Antes lo digo, antes ganan Ajá, también Contra quién Runelords pasa a la siguiente ronda Bueno, ellos ya estaban Ellos ya estaban junto con F6 Zuacom Neru Son... Bueno, no, Neru sí ha tenido que jugar Ah, y Zuacom también, vale F6 creo que era el único equipo junto con Runelords Que entraban a jugar directamente en esta ronda Eh... ¿Contra quién jugaba, Comijo? Comijo estaba jugando Os informo por aquí De mientras nos invitan a la partida y todo esto Ah, espera que lo estoy buscando Uy, chingado Se me ha ido Aquí, ya está Contra G7 Spartan Ya van a jugar contra Buda Monkey Generation Si ganan este bracket Eh... Bueno, abajo Bueno, tenemos partidos también abajo Runelords Esport Contra Mipana Miguel Eh... Nuestros amigos de Mipana Esport B Por lo cual, si gana uno de estos dos equipos Se van a acabar encontrando en el siguiente bracket Ahí está Mipana Miguel Equipo que se conformó el año pasado Y que... Y que, bueno Poquito a poco Fueron aumentando, digamos Sus... Sus aspiraciones Y aquí lo tenemos en el circuito Mientras la primera parada Y ojalá que en el resto También Eh... Tengo malas noticias ¿Qué? Ha perdido gallinas turulet Gallinas turutas go flex Nah Han perdido Ya han perdido tus playmots Bato No ha podido ser Ganaron Ganaron la primera ronda Pero en esta segunda No, no Han perdido Estoy triste No se puede Estamos tristes Hoy es un día triste Eh... Igualmente no es un día triste Porque cuidado con el partidazo Que teníamos también en esta ronda Rocket Esport Club Que está clasificado Contra Quimera Esports Cuidado porque es un buen partido Bueno y en el bracket de abajo Tenemos también Akuma Esports Contra... O Pulse Landa Que los conocemos bien A Landa O Team Sunset Así que ni tan mal Buenas partidos que vienen eh... Y fíjate Eh... Flux Que le hicieron una entrevista a Carbono en el... Para la página web de Circuit Tormenta Eh... Que es decir Que Flux Gaming Cuando uno le dice No, bueno Tenéis un proyecto de... De Liga Nexo Para entrar a la Liga Nexo Top 8 ¿Sabes? Top 8 Top 4 O sea que... Exacto Exacto Top 4 De hecho Eh... Bueno Preguntan por aquí Por... Vamos leyendo un poquito Por LK LK está jugando todavía el partido Y si ganan Se van a encontrar contra BIS En la siguiente ronda O sea que tenemos partidazo de L.A. Ya ves Entraba un poco de lo lógico, ¿no? Que LK pasase Junto con... Con BIS Y... Y pues... Eso es lo que... Y cuidado porque otro partido más, Pato Estamos siguiendo de partidazos En estos 32avos Nerd Warriors Academy Contra Europe Saviors Si ganan Uh... La Academy De Neru Warriors Eh... Bueno Es decir que Que el equipo main No sé si estarán participando O si tendrán algunos jugadores Aquí en... Incripto Y que estén jugando Tienen por ejemplo a... A Bond, ¿no? O a... Ince Jugadores muy buenos Neru Que también vienen a por todas Eso sí En esta... En esta ronda Se va a estrenar Runelords Que ya hablamos de ellos al principio Eh... A ver Dos... Bueno A ver si Que en The Runelords Hablamos de ellos al principio Y que vienen a darlo todo Y hay muchas ganas, eh De verlo posiblemente Si no es hoy Que no va a ser hoy Pato Partidazo también Que nos hemos perdido en la anterior ronda Que es Hollow Gaming Contra Icija Uf Duro ese partido, eh Pues también También Bastante... Bastante Es que son todos Es que son todos Mira, tengo aquí Y la Academy De Plots Jugando contra Kirpi Gaming Black Ojo Es que nos faltan ojos Nos faltan ojos Nos faltan ojos Nos falta un ojo Nos falta un caster Para castear todos estos encuentros Claro Una locura Quien fuera Elise En su forma de araña Para poder ver Para ver todas las partidas Al mismo tiempo Claro Porque no sé si hay otro así Con muchos ojos O algún otro campeón Bueno, lo he forzado mucho, ¿no? Elise en su forma de araña Bueno, allí Maestro allí ¿Tiene muchos ojos? Sí Sí Tiene muchas lentes Ah, bueno, es verdad Me parece un bandido Tusken Un poco... Sí, sí Un bandido Tusken ¿Ven? Sigue hacia adelante Por ejemplo Dragonfly Shadowban Bueno, muchos equipos Muchos equipos Rocketisport Van a por todas Este encuentro Que, bueno Debería de empezar Dentro un poquito Nosotros ya estamos dentro Estamos ya dentro Y simplemente esperando A que Bueno A que vengan el resto Aquí, aquí, aquí Ya está No sé, la verdad Es que me gustaría saber un poquito A ver, el público ¿Quiénes creen Que van a ganar este encuentro? ¿Moviterra y The Blue O Zelda? A ver si votáis Un poquito por el chat Vamos a ver un poco Para poner esto aquí Eso sí Poned Tomate Si creéis que va a ganar Movistar Raider Blue O mango No, en plan Jugando con Con la confusión de la gente Y que de repente Esto se llene de tomate y de mango Y no sepamos por qué Bueno, bueno, bueno Aquí está dividida Las votaciones Bueno ¿Hay encuestas entonces? ¿Han puesto encuestas de verdad? A ver si la ponen A ver, a mi administración A ver si ponen encuestas Vamos a ver si quieren poner encuestas Si no, aquí vemos los votos de la gente igualmente Por ahora están votando LK Aquí Bueno, están votando LK Por aquí SLZ Por aquí han dicho también Movistar Raiders Blue También han votado por aquí Veremos Veremos A ver Se están preparando aquí ambos equipos Ahí, League of Legends Que estamos viviendo hoy En esta primera parada El circuito tormenta El primer día de mañana Tendremos más La semana que viene más Y luego pues las finales Que es lo mejor de todo Estamos Pato Dime Pato Dime Hay que recordar Que organiza ¿Quiénes organizan esto? Antes que nada Pues por ejemplo El Ayuntamiento de Málaga Grande Grande El presidente de Málaga Que nos está viendo desde aquí Saluditos Siroco También Unos grandes Y el polo digital Polo digital Oh Ah Luego nos patrocinan Kaiko Que ya lo hemos mencionado Y Chrome Que de hecho yo llevo sus cascos Cascos de Chrome Trunkairus Así que buena marca Buena marca de De periféricos Los aconsejo Está muy bien Eh A ver Ahí hay otro escudito más Pero lo veo chiquitito Para que engañarnos Y luego bueno Colabora con nosotros Skill Que recordad chicos Si estáis en su página web Hay muchos torneos Hay muchas competiciones Podéis ganar premios Puntos Todo lo que queráis En muchas ligas Recordad Están empezando Apoyarles a topes A Skill Que desde luego Es muy buena administración Y muy buena página web Así que no lo olvidéis Ahí ahí Y que oye Que no solo tenemos League of Legends Que esto del Open Málaga Pues más grande Tenemos Valorant Tenemos por ahí Un torneito de 1 vs 1 Vaya muchísimas cosas Y bueno Y se emplearán Seguramente De cara a A las siguientes ediciones Se habló por ahí De competitivo de Splatoon Pero yo creo que Esos son deseos De alguien Que no van a ser Concedidos No Es un poco F ¿No? Pero al final Ya es esto Recordad también Que tendremos Como ha dicho Pato Valorant También se está jugando Ahora mismo El circuito Tormenta De Wild Rift Que están transmitiéndolo Por el canal oficial De FCT Pero bueno Igualmente Por ahora Estamos aquí En League of Legends Ya si Si Percete Ya Para las finales Para quedarse aquí Para las finales Ya nos vamos A disfrutarla A disfrutarla Aquí se disfrutan las finales Aquí Con Pato Grande Pato Hombre Bueno No es muy grande La verdad 1.74 1.73 Más o menos No es muy grande Que eres alto Tirando delgadito Pero lo que viene siendo De espíritu Rocket Lo que viene siendo De espíritu Tampoco mucho Para que engañarnos Pero 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 lo que viene siendo De League of Legends Pues me gusta Me gusta Y me gusta también Charlar ¿Sabes? A veces me lo dice mi madre Tú deberías de hacerte caster Y yo Pues mira Pues sí Aunque luego la gente Tampoco me escucha Por aquí ¡Oh! Ya se están uniendo Las jugadoras de parte De Movistar Riders Blue A ver Veremos a ver Qué pasa con el partido De hecho aquí Bueno Repite nuestra querida amiga Gofrillos Ya conocemos bien A Gofrillos De los Riders Blue Así que Veremos a ver Cómo se desempeña Ajá Eh Jo Ya no nos da tiempo Aquí a Pues antes Claro Antes nos pegamos aquí La guapada De mira Se va a piquear tal Y pan Acertamos Creo que acertamos Cuatro campeones Bueno Ya no da tiempo Ya no da tiempo Ya no da tiempo A esto de mirar Los OPGG No No mentas Pato Tenías un blog No te has preparado antes Los cuantos eran 162 equipos Tengo Tengo aquí los OPGG Hasta de De tacógrafo ¿Sabes que De mí me he puesto Un tacógrafo? Pues los tengo Los tengo aquí también El scouting Perfecto que he hecho Estaba ahí con el OPGG Mira están jugando Voy a descargarme aquí Con el pen Con el pen Hacerlo con el pen Hombre Que eso es el clásico Ya ve Ya ve También Ahí va Bueno Cambia un poquito El Prodraf aquí Pues Eso digo yo Aquí nos acaban de fastidiar ¿Eh? Eh Voy a decir Espera Podéis Usar Prodraf Que Que nos quieren Que nos quieren poner Otra cosa que no es Prodraf Es una vergüenza Prodraf siempre Mi corazón Eso Que nos la lían Que nos la lían Con lo bonito Que tenemos Todo el stream Con lo bonito Que están puestos Los banners Esto ya no Yo eso Siempre me están dando Lo que viene siendo Problemas mentales El hecho de que te veo Con la ventanita Más chiquitita que la mía Pero las medimos Los medimos Los nombres Es que no le hacen igual Yo creo que es el nombre Que hace un poco efecto Como que hace que la mía Parezca más grande Pero los medimos Y se supone que son Iguales las dos ventanitas Pero madre mía Hay un efecto raro Es como Es como esas imágenes Que tienen doble efecto ¿Ves a la anciana O ves a la mujer joven? Pues igual Claro, claro Pues un poco así Pasa Con tu cámara Y lo ves Pues es como Es más pequeño A veces más grande Pero a veces igual Más o menos Hemos pedido Hemos hecho esta solicitud De que usas ProGraph Por favor Ya este es el último partido De la tarde Creo que Qué triste Pero mañana más Hombre Mañana más Digos Legend Por la mañana A las 12 de la mañana Empiecen madrugada Pues nada Puedes salir para adelante Creo que A las 12 y media Me vas a hacer madrugada Sí Pero hay que hacer el esfuerzo Hay que hacer el esfuerzo Málaga Ope A las 12 y media de la mañana Las calles no están ni puestas A ver Pato Pero esto es esencial Los partidos Hay que retransmitirlos Y nosotros somos los castes Hombre A darle fuerte A ver Les voy a repetir Les voy a repetir Por fin A ver Hay que pedir siempre las cosas Por favor Y esas cosas Nada No, no Nada Echale Zeta Echale Zeta No entiendo Oye Las chicas ahí Muy compresivas Y Echale Zeta No Bueno Espero que nos la lían Vale Habla Habla con el público Bueno ¿Cómo estamos chicos? Espero que os vaya muy bien La verdad Estamos aquí casteando Recordad El Málaga Open Sigue mañana Sigue mañana Por la mañana Uy se me va el zapato Bueno Sigue mañana por la mañana A las 12 y media de la mañana No lo olvidéis Hasta las 2 de la tarde Y luego hay un pequeño parón Hasta las 4 de la tarde Que seguiremos con estos Reemfrentamientos tan importantes Y bueno Cuartos de final Pato Mañana Mañana Cuartos de final Así que tienen una cita con nosotros Porque bueno Cuartos de final es más partidos Que es que hay muchos equipos Apuntados Vamos a hablar un poquito De League of Legends Rocket Y es que Lo que hemos dicho Vale Esta vez no tenemos aquí Los OPG por delante Que son unos chivatos Pero oye Es que es la herramienta Que tenemos al fin y al cabo De todo el mundo Ahí Grande Grande Los chicos de SLZ Haciendo A favores al próximo Pero hay campeones Que lo estamos viendo En todas las partidas Ya sea piqueado O baneado Como son Serafín Como son Kaisa Como son On Y que Pues tiene pinta De que hoy En esta siguiente partida Van a volver a ser protagonistas Si si correctamente La verdad es que si Al final y al cabo Bueno pues vamos a ver Que nos toca ver Por parte de las chicas De Movistar Raiders Blue En este caso Y por parte del equipo De SLZ Recordemos que SLZ Otro participante más De la LEA Estamos llenos De frente de la LEA Efectivamente Y aquí están Están llegando Creo bueno Esas ligas Porque hay muchos equipos Que se dedican Tan solo A participar en el circuito De tormenta Y otros que deciden A apuntarse A ligas de Tier 3 Que la llaman Para conseguir Ese rodaje Como en la LEA O como es La RP League Entre otras Vaya Y bueno Al final y al cabo También se ve ahí League of Legends De calidad Y que nos Nos permite El entretenernos Entre una parada y otra Si la verdad es que si Al final y al cabo Bueno aquí estamos Haciendo atención Al público Para que nos vea Igualmente Y por ahora Bueno el programa Que acaba de empezar Pato Y vamos a ver Los primeros baneos Porque Soldaz Empieza baneando Serafín Movistar Raiders Que contesta En este caso Con Catalina Un poquito curioso Esteban No Supongo que habrá Un OTP Catalina Por parte de Soldaz Así que veremos Con que responden Ahora mismo Pato Rápido Dímelo Ay Univer Univer que van a quedar Van a quedar Fuera No son muy amantes De los árboles Uff ya ve Ya ve Nada Bueno por lo menos No le van a prender fuego Pero no La naturaleza Democracia Queremos democracia Queremos progreso Udir se va a quedar fuera También sigue abierta Caixa Open Open Caixa Ojo Y podría ser Un pique bastante interesante Para cualquiera de ambos equipos Lo dije antes Y lo vuelvo a decir Ay no Ya está Ya está Pato Ya están chafadas las cosas No pasa nada Soldaz pique aquí Hecarim De first pick Cuidado Porque Hecarim Hace mucho tiempo Que no lo veía de first pick Pero lo sabemos Que es muy peligroso Así que veremos Con que responde Movistar Raiders Blue 20 segunditos Vamos a ver Si responden Con la jungla O en este caso Sacan la bowling Tenemos abierto Jhin Tenemos abierto Serafín Tenemos abierto Un montón de campeones Ahora mismo Que están muy fuertes En el meta A Serafín La has muteado Ah es cierto Si Serafín está muerta No pues no Senna Que va a ser first pick Por parte de Movistar Raiders Blue Veremos a ver Con que responden Este segundo piqueo Pero o support O jungla De hecho Udir que lo ha maneado Por lo cual Counter de Hecarim Que no van a poder sacar Y van a sacar Lilia Cuidado Porque Hecarim Es muy counter de Lilia Pero recordemos Que Lilia sería muy bien Y es muy malesta Así que Oye ni tan mal Lilia que va a ir Para la zona de la jungla Y Soldaz que tiene que responder A estos dos primeros picks Por parte de Blue Lilia que volvió a aparecer Es decir Cervatillo Es trichona Madre mía Pues estamos viendo aquí Un calco de la primera partida Casi Ahora si Rel Y con un alistar abierto Pues bien podría ser El próximo pick Por parte de Moistar Raiders Blue La verdad es que sí Pero igualmente Aquí tienen que responder Pues con un campeón Que tenga cortes De hecho aquí Aristar Que podría ser La respuesta perfecta Poppy Que podría ir supor Cuidado con esto Porque es muy buen pick Planteado por parte Del equipo de Moistar Raiders Blue Y se va a ser el pick Poppy Que ahora vamos a ver No sabemos si va Tobling O va a ir a la calle De inferior de supor Pero igualmente Muy bien planteado Sobre todo en contra de esta rel Que sabemos que es muy molesta El salto La proyección que tiene Hecarim también le conté Bastante Y a Tristana también Por lo cual yo creo Que Poppy va a ir a la calle inferior Sobre todo por denegar A estos dos campeones De tanto salto De cortarles también El engage En parte Yo creo que va a ser eso Viene bien Porque es lo que tú dices Mucho mucho Dash Poppy Es en realidad Un pick bastante Bastante lógico Y bastante bueno Por parte de Moistar Raiders Lo van a dejar fuera Ahora Zed En esta segunda fase De Vans A ver A ver Hombre Abiertos Por ejemplo Rise que lo veíamos A Zir Que también pueden venir Bastante bien Para cualquiera De los dos equipos Si desde luego Rise que podría venir Cualquiera bien Para estos dos equipos Igualmente sigue baneando Sol En el lado izquierdo Va a ser a Zir Que se va a acabar Quedando fuera A Zir El palomo Que no quieren verlo En la grieta Y veremos a ver Que banean Como último Van Movistar Raiders Blue Que tiene que contestar A ver 15 segunditos Igualmente el medio Todavía tiene open Bastantes picks Por lo cual seguramente Baneen Oriana Perfectamente O Syndra O una de esos dos Que puede ser meta O cualquier otro campeón Fuerte en medio Ahora mismo Porque Toplin Realmente bueno No creo que vayan A enfocarse tanto En la Toplin Pero va a ser Gragas Lo van a quitar de en medio Para el Topliner Pues bueno No parece que al medio Le tenga mucha autoestima Por lo que veo O mucha estima Mejor dicho Más que autoestima Y NAR Que va a ir baneado Para la calle superior Movistar Raiders Blue Que tiene que piquear En esta rotación Seguramente va a ser La Toplin Renekton Que va a salir En manos De Movistar Raiders Blue Veremos que contesta Soulbath En esta segunda rotación Dos últimos piqueos Por parte del conjunto De Soulbath Y por ahora Bueno Movistar Raiders Blue Que plantea un draft Bastante bastante curioso Has sido tú La que te dio el mordisco Has sido tú El cocodrilo Que es el que va a aparecer Ahora mismo Renekton ¿Eh? Cuando ¿Desde cuándo has vuelto cantante? Pues a ver ¿Desde cuándo? Desde que nací Desde que nací Lo que pasa es que Uno con intenciones No No pasa nada Se puede cantar siempre La chirigota A ver La chirigota Siempre nos quedará La chirigota Y las duchas Y las duchas Exacto Pero por aquí Por parte de Soulbath Solo les queda Abierto Malphite Y veremos el último pique En la calle de medio 10 segundos Por parte de Soulbath Que va a ser Syndra En la calle de medio Veremos con que responde Movistar Raiders Blue Puede ser Oriana Perfectamente Pero no creo Vaya a ser Oriana A lo mejor un pique De perfectamente Lucian Pero vamos a ver 20 segunditos Y por ahora La composición de Soulbath Que es enfocada Totalmente Intinfighter Se nota bastante Pero bueno Movistar Raiders Blue Que plantea un poquito Más de disengage A lo mejor un front to back No lo veo muy claro Realmente lo que quiere Plantear Movistar Raiders Blue No sé que buscan exactamente Porque la verdad Es que para Team Fin No está conformado tampoco Pero bueno Un segundo va a piquear A Kali Para la calle de medio Va a ser un buen Matcha contra Syndra Y veremos a ver Que se desarrolla Ambos conjuntos Que terminan de piquear Sus composiciones Y no De hecho aquí no va a ser A Kali Corregimos Va a ser Ziggs En la calle de medio Por lo cual A lo mejor Juega un poquito más Al pokeo Y a intentar jugar Una Team Fate De front to back Pero por ahora Para todo Interesantes ambas composiciones Claro Es que Fíjate Estos errores del ProGraf Es que quien le manda a ellos A usar el ProGraf Si hay otras herramientas mejores El ProGraf ya es cosa del pasado Hay cosas mejores Pero nada Aquí los jugadores Desempeñan los equipos En usar el ProGraf Hay que ver Es broma La verdad es que Duro Pero igualmente No pasa nada Porque estamos ya listos De hecho Vamos Vamos para adentro ya De la greta Porque estamos ya Preparadísimos Para ver este partido Para terminar ya Con este día de hoy De casteos Pero por ahora Los partidos de hoy Han sido muy intensos Todos Todos muy igualados Sin ningún tipo de estompeo La verdad es que Sí Estamos viendo Partidas bastante Bastante intensas Que Bueno Estamos echando en falta Esa parte de 40 minutos Que se decide En torno a un Dragón anciano Que igual la vemos ahora Y puede ser En caso de que eso Se llegase a Si no A un late game Pues ahí Soldat Yo creo que va a tener Las de ganar Al fin y al cabo Con Malphite Esa iniciación brutal De Hecarim De Rel Más el daño De Syndra Tritana Buah Vale Movistar Raider Blue Tiene Tiene Asena Pero no sé si eso Va a ser suficiente Para Para aguantar Una posibilidad De un late game Porque Asena Pues le pueden tirar Una piedra a la cabeza Sí La verdad es que sí No Asena Le puede caer Una paliza Bastante Bastante grande Pero igualmente Bueno Aquí plantea Un poquito más La compo de Movistar Raiders Blue Lo que te decía Un poquito de un front to back Más poke Jugando con Ziggs Jugando con Lilia Al final y al cabo Tenéis que plantearla De otra forma Y Soldat Que va a ir un poquito más A teamfitear Con ese Hecarim Malphite Rel Con la teamfite 100% central En hacer teamfites cortas Intentar volarlo más rápido Al enemigo que se pueda Pero bueno Renekton Que la presión de la Toblin La va a tener 100% Lilia Que la jungla Se va a encontrar con Hecarim Un counter bastante común De ella Pero en medio La verdad es que A Kari Bueno, perdón Ziggs viene muy bien Contra Syndra Porque al final Saca rango Le sacas mucha distancia A Syndra Le molestas muchísimo Con el poke Y aparte de ello Pues es fácil Que te acaben volando Veremos que Últimamente Se estaba viendo mucho Esa build de Ziggs Con el demoler Más el De hecho El objeto este Que se con la espada Esta brillante De que Pegas una habilidad Y el siguiente básico Es potenciado Se me ha ido Se me ha ido Pero en fin Eso La espada brillante Eliche Eso, eso, eso Leiche La espada brillante Más eso Leiche Leiche ¿Qué más das? Es lo mismo Pegas las mismas leches Que con el Leiche Claro Pues se está viendo mucho Esa build Con Ziggs Para simplemente Te dan un minutito Solo con la torreta Y le dice cosas Susurra cosas en el oído Y te la tira Vaya Y te tira la línea entera Un momentito Quizás Bueno ¿Sabes por qué No hemos visto Diego o Pato? ¿Por qué? Está completamente Deshabilitado El campeón Por ahora Por un bug Que ha ocurrido Hace muy poquito Que de hecho Al pillar la forma De un campeón Diego Si se muere Obtiene la carga Bueno El Mejai Antes es un anillo El anillo este del Mejai Pues obtiene como 65.000 cargas Y one-sotea las torres Madre Un poco Un poco complicado Este Diego La verdad Madre Pues nada Pues Diego Que es otro Que tiene que enchufar El streaming De Open De Málaga Para poder ver Esta partida También Exacto Porque esto Que está a poquito De empezar Y bueno Pato Triste Porque ya es la última partida Pero feliz Porque Porque mañana Hay más League of Legends Claro Porque mañana Hay más League of Legends Exacto Mañana a las 12 y media De la mañana Bien despiertos Bien preparados Porque empiezan Los encuentros Y empiezan Los partidazos Por parte De este Málaga Open Porque estamos Muy preparados Para ellos Si es que mañana Si vienen partidazos No los podéis perder Si es que no estáis En Málaga Open No sé que estáis haciendo Que nos haces madrugar Roque Que nos haces madrugar A las 12 y media Pero es un bien común Es un bien común Pato Es un bien común Porque nos haces madrugar Para castear unos partidazos Tremendo ¿Qué te esperas? Ya ve Ya ve Pero si Partidazos tremendo Igual que vamos a tener Por delante Oye pues repetimos Por si os acabáis De incorporar Antes Pasamos lista Pasamos lista Lo estamos pasando Y nos estamos poniendo Positivos o negativos Y los mensajitos A vuestras madres Que están llegando Para ver quién está aquí Quién no está Aquí vuelve a faltar gente Y también llega gente Que bueno Vale han llegado Pero un poco tarde Un poco tarde Si la verdad es que Si ya hay retraso Y No le vamos a poner negativo Porque somos Los profesores buenas O sea Los típicos enrollados Ya ve Eso es que si Que te gastan bromas Y que de vez en cuando Te insultan Y si muera Claro Me has dicho una palabra bruta Exacto Pero lo importante Es que a la gente Que acabáis de llegar Es Movistar Raiders Blue Contra Soldaz Ambos equipos En este caso Movistar Raiders Blue Con un recorrido Bastante grande Sobre todo Porque es Movistar Raiders Y Soldaz Que viene de estar La primera división De la LEA Por lo cual Estos dos equipos Que se van a preparar Para un enfrentamiento Muy igualado Así que veremos Quien tiene mejor proyección Y quien consigue superar Esta ronda De 32 Recordemos mañana Tenemos octavos Y luego cuartos de final Que serán casteados Los cuartos de 4 a 9 de la tarde Los cuatro partidos Aquí O sea de 5 De 5 a 9 Si de 5 a 9 Claro De 5 a 9 serán los cuartos Porque tenemos dos rondas mañana Una que será a las 2 y media Y otra a las 4 Y luego los octavos de final Que se verán Íntegramente Se verán los cuatro partidos De octavos de final Se verán a partir de las 5 de la tarde Y claro Simplemente El que gane O sea Que ganes esos octavos de final Pues entrarán En la fase final Y ya estarán clasificados Habrán superado Este clasificatorio 160 equipos Rocket 162 concretamente Y solo 4 4 Llegarán Van a llegar a esa fase final Hoy Y otros 4 La semana que viene ¿No? Donde se apuntarán Otros tantos Vaya Correctamente Un poquito Complicada esta situación Pero igualmente Tendremos unos partidos Bueno Una locura de partidos Así que todavía queda Mucho League of Legends Y mañana vamos a tener Muchísimo League of Legends Y de muy buena calidad Esos cuartos de final Que van a estar Muy muy interesantes Y esos octavos Que al final y al cabo Bueno 16avos y octavos Porque tenemos ahí Un recorrido un poquito más largo Pero igualmente Vamos a ir dentro del partido En un minutito Y estos dos equipos Que bueno ¿Cómo lo ves tú Pato? ¿A quién apoyas en este caso? ¿A con quién vas? Hay que meterse en el charco a veces Pero bueno Madre mía ¿Cómo se nota? Que no me conoces Rocket Eso de ¿A ti te gusta meterse en el charco Y en un pato, no? Al final del cabo Bueno Lo que viene siendo El agua estancada La verdad es que Me gusta Pero Pero eso de hacer Eso de hacer la pelota Es un arte Y yo Soy un artista Rocket Por eso yo Mira Que se tapen los oídos Ahora mismo Los aficionados de Soul Daz Y voy a decir Movichar Riders Blue Va a ganar Y ahora que se tapen Los oídos Los aficionados de Movichar Riders Y voy a decir Que Soul Daz va a ganar Que gane los dos No podemos hablar con el señor Tormenta Y que pasen todos Y que la vida sea maravillosa Y es que al señor Tormenta No le gusta que gane los dos Le gusta que gane uno Eso es un poco Es un poco un señor único ¿No? Es único en este sentido Y tiene que ser que gane uno Los dos no pueden ganar Pues mira Pues si tenemos que decantarnos Sabrá que tirar de composición No vaya Tela Rocket Que me ha metido aquí Me ha tirado los muertos Me ha tirado los muertos encima Y ahora me voy a tener que quedar con uno Porque claro Movichar Riders Es grande ¿Sabes? Un día quiero que me llame a mí Movichar Riders Pero claro En Soul Daz también Pues conozco gente Entonces también me van a tirar los pelos Si digo Que pan O que pon Diga blanco O negro Me caen palos Por todos lados Pero te voy a decir Que la composición de Soul Daz Me gusta Me gusta un poquito más Sobre todo por Malfa Y no La principal fuente de daño Al fin y al cabo de Movichar Riders Va a ser esa escena Y es aquí Cuidado con Ziggs Claro Bueno Es verdad Es verdad Que la Ziggs Y no Cali Es verdad Cuidado con Ziggs Yo bueno Tú vas a ir con Soul Daz Yo voy con las chicas De Movichar Riders A mí me cae bien gofrillos Ya sabes que yo Que a mí me cae bien Y oh Lo siento Pero Me tengo que llevar Pero igualmente Soul Daz Hay que llevarme la contraria Si Hay que llevarte siempre la contraria Pero aparte de la contraria Sabes que tenemos que llevar Esta partida Estamos dentro de la grita Del invocador Y va a empezar el partido Si quieres ir presentando O si quieres presento yo Si quieres Bueno un momento Que a nuestro realizador Se le ha olvidado cambiar los nombres De No pasa nada Realización Ya decimos luego A la realización Pero ya Ya mismo va A entrar Y Espérate Bueno no pasa nada Cinco puntas Por parte de ambos equipos No van a invadir ninguno de ellos Jugando muy tranquilos La partida Pero bueno Pato Curioso Yo voy a ir Con el lado Perdón de las chicas Movistar Raiders Blue A ver como lo hacen Pero Ya hemos pasado 64 avos Y 128 avos Estamos ya en 32 avos Pato Estamos ya Si En 32 avos Vamos a cambiar aquí Un poquito Porque poquito a poco Que rápido Que rápido está pasando el tiempo Llevamos ya aquí Pues casi 3 horas De streaming Y Quiero más Quiero más Queremos más Queremos más League of Legends Pero este es el último partido De hoy Cuidado aquí Que intentaban buscar Bueno la acción En Movistar Raiders Blue Que cobre muy bien la posición Llegó fríos aquí Con esta popi Popi ruleta La verdad es que Bueno la skin anterior No es que fuera justamente Una belleza En toda regla Yo en su momento Cuando empecé a jugar A esto del League of Legends Me compré a popi Bueno era de los baratillos Pero no lo tenía Y me lo compré Porque me tocó En un cofre Popi piruleta ¿Sabes? Me encanta Popi piruleta La quiero para mí Este campeón Y Y ahí está Una popi Que al final No le hemos llegado a comentar La han mandado A la posición de support Para evitar Esas iniciaciones de Rel Creo que El contra natural de Rel Es a Lichard No lo van a tener A Lichard Lo van a tener Cuidado Cuidado aquí Que tradean bastante bien Le pueden acabar Volando bastante vida Que se puede acabar muriendo Llegaba el castigo Dios santo El level 1 Que le han destrozado La cabeza A la Bueno a la bowling De Movistar Raiders Blue Ya te lo decía Tristana que era muy peligrosa Rel también Popi que sabemos Que a partir de level 2 O level 3 Ya es bastante útil Para los equipos Sobre todo para evitar El disengage Por parte de Tristana O el engage Por parte de Tristana Y los saltos también Por parte de Rael Pero cuidado aquí Que está esperando Rel en el arbusto Gana la prioridad De level 2 Y bueno Pato Destrozo Que le acaban de meter En línea A la pobre Gofrillo Y a la pobre Linda Peruana La pobre escena Que de momento Fíjate Lleva 0 No es broma Es broma Cuidado Pato Que se quiere liar aquí Primera sangre Podría ser en cualquier momento Se presenta por aquí Lilia El gancho Por parte de Rael Es un maravilloso Primera sangre Finalmente Sobre el cervatillo Eso sí Se va a girar Linda Peruana Tiene ya una en su poder Y quiere una segunda kill Mor Que tiene que saltar Tiene que saltar Mor Para evitar una posible muerte Bueno pues al final Uno por uno La kill Que se la llevaba a Senna Por parte de Movistar Raiders Pero Soldad Se la entregaba a Rael Así que en ese sentido Tradeo Un poco Pues mal Mal Con un resultado negativo Bueno Es que ha sido un tradeo Un poco extraño Yo creo que no se han comunicado Exactamente bien La boarding de Movistar Raiders Blue Con Soho Online Intentaba entrar Lilia Pero acaban volando Creo que No se esperaba tanto daño Encima de su cabeza Pero contemos Que ha sido un poco positiva Porque al final La primera sangre Que se la lleva Rael Cuidado aquí El stun es bastante bueno Le acaba cayendo también El stun de Senna Le va a cortar el salto Bastante bien Le acaba de quitar bastante vida Aparece Jekalín por la zona Podían acabar con la vida de Poppy Tiene que flasear para afuera Pero no va a acabar Muriendo nadie Se van a quedar en tablas Pero igualmente Lo que te comentaba En este caso Rael que se lleva primera sangre No es tan tan problemático Senna que comienza Con una Con una kill al final Y al cabo es un poco más de ventaja Y sabemos que va a jugar Pues la Senna Fasting No Fasting Senna Porque Poppy Estaba farmeando las waves Por lo cual Esta Senna simplemente Es de coger almas Y al final Tener más rango O sea O tranguear en este caso A Tristana Y pegarle un destrozo En el matchup Cuidado aquí Que Renekton Está muy igualado A la hora de tradear Con el bueno de Malphite Hace dos semanas Si no me falla mal de memoria No en este último parche De este martes Sino en el anterior Cuando a Senna Se le subió el dinero Que otorgaban las almas Y por lo tanto Eso pues Varió un poquito El meta Y pasó a la Senna De farmear A simplemente Estar ahí presente Y bueno Farmeaba Pero otra cosa Cuidado aquí Bueno Cuidado aquí Con Hecarín Que se puede meter en problemas Aparece Malphite En la calle superior Puede acabar muriendo Renekton Que va a tener que flasear Acaba con la vida Del top laner Por parte de SLC Cuidado aquí Que se mete Poppy también Pero es que está todo el mundo Por parte de SLC Bastante tocados de vida Todavía rela nivel 2 Le acaban de liar muchísimo Los chicos de SLC Sacaba a las solo kills Renekton En la calle superior Se colaba un poquito De más Malphite Pero bueno Ya sabemos que este campeón Pues le da igual morirse Realmente no Cuando llega ya Aguanta el minion Ahí, ahí Nada Soy una piedra Mi misión en esta vida Es estar Y poquito más Eso sí Mira Uy, uy, uy Por muy poquito Esa De Poppy Que creo que le daba el minion Finalmente En lugar de a Tristana Si la llegan Contra la pared Igual la mataban Uy, cuidado en medio Porque se puede acabar liando Pato Que pueden acabar engageando Esta vez encima Tiene que flasear Usaba a Flags Flags, perdón El bueno de Ziggs Que se acababa quedando sin él Hecarín Muy pesado el caballo Desde luego Banqueando todas las líneas Pero bueno Al final y al cabo Es lo que tiene Hecarín Que va a tener un nerdy Muy, muy, muy preciso Y muy bien ejecutado Llegó la caballería Y además por partida doble Que puede plantear soldad Con Rel y con Hecarín Galopa, perdigón Podemos decir En esta partida Desde luego Tenemos bastante equitación También vemos a Liria En este caso Liria Que no sería un caballo Pero es casi un similar Un cervatillo Luego tenemos a Hecarín Y a Rel Que van en caballos O sea, cuidado aquí Porque la verdad Es que sería bastante Uy, pues Renectón Que ya tiene una kill En su poder Lo voy a intentar otra vez Cuenta podrida De momento Bueno Simplemente se conforma Con hacerle daño A la piedra A la roca Y por aquí cerca Que está Liria Hay canalización Creo que sabe En medio de todo Bueno Lo hace muy bien Aquí Poppy va a saltar Tristana En medio de todo Aparece Liria Y a esta no la ha esperado nadie No, estaba invitada a la fiesta Pero aún así Pues se coló Como en la canción de Mecano Se tiene que retirar De la zona de Mor Porque igual Le siguen pegando Con el batón en la cara Al final otra muerte Por muerte Y esta vez Sí, la kill De soldad Se la llevaba Tristanita Sí, esta vez La kill se la llevaba Tristana Otra vez más Que saltan encima De gofrillos Y de parte de Linda Peruana También Que sabe de sobra Que no puede contestar Pero igualmente Este dragón Que se lo van a llevar Las chicas Movistar Raider Blue Que lo va a ser Sin problemas Ziggs ¿Por qué juega Ziggs en medio? Básicamente Porque le favorece A la hora de presionar La línea Sabe de sobra Que tiene más rango Que ahora mismo Sindra Por lo cual Tiene esa ventaja En cualquier momento Cuidado aquí El salto de role Bastante bueno Pueden acabar con la vida Del medio De parte de Movistar Raider Blue Taimea bastante bien Pero aparece la ulti También llega a las cadenas Pero no encantaba Perdón No encajaba Perdón Encima de ningún objetivo Pero se acaba muriendo Fosky en el diveo Un poco Bueno patatero Al final y al cabo Uno por uno En el marcador Y Movistar Raider Blue Que sale ganando Otra vez más Últimamente Pues otro kill más Para el conjunto De Movistar Raiders Blue Azul Como el cielo Como los ojos Que me enamoraron Como el agua Como el culo de Raid Que también pues Debería ser azul No solo hemos visto Ay Dios mío Pero debería Mejor que no se lo veamos ¿No Pato? Porque si no Bueno a lo mejor Nos llevamos un susto O no O una alegría Es que vamos a ver Roque Está aquí Y tú Es que no No se sabe ¿Sabes? No se sabe Pero Ya tú sabes Que está por delante Ahora mismo Movistar Raiders Pero es una diferencia Pues simplemente anecdótica Fíjate ya incluso Se iguala Menos de 100 De oro Muy igualada En estos primeros 7 minutos Pero el primer dragón Se lo llevaban Los jinetes Del apocalipsis Si desde luego Los jinetes Que van ahora mismo Por delante Pero cuidado aquí Porque Movistar Raider Blue Tampoco saca tanta ventaja Y al final y al cabo Tristana Sabemos que le va muy bien El seguir escalando Igualmente Senna Que va a ser un pick Muy decisivo Estamos viendo de hecho Mucho el leque ahora mismo Por parte de mano de Reckless Que es un pick favorito suyo De hecho no se lo manejan Bastante curioso Yo creo Yo creo Pato Que no han podido sacar Básicamente Senna Sion Porque no se le ha permitido A la situación Pero yo creo que lo tienen reservado Es como una baza ahí secreta Lo tienen ahí como El plan secreto Cuidado aquí Que van a intentar entrar Lo van a volar otra vez más Al medio de parte De Movistar Raider Blue Llegaba la ulti Acaba con su vida Q encima del Paisán Que le remata Una vez más Ziggs Que no puede jugar la línea Y Malphite tranquilo Esperando en el arbusto Al pobre Ziggs Que se le cayó una montaña encima Ay pues se depresió Malphite En esta midlane Esas rotaciones del campeón Aprovechando también Que su botlane Hacia lo propio Hacia ese Heraldo Bueno Hacia esa top lane Para que su Hecarim Pueda hacerse el heraldo Como así se llevaba Soldaz Pues picando Picando donde Raska Van a intentar aquí El diveo de momento Esa es Por parte de Poppy Que era buena Pero Malphite aguanta muchísimo Y una Senna Al nivel 9 Que pasa Roque Mira la nana rítmica Que le encajaba bastante bien Pero igualmente No conseguía sentenciar su vida Tiraba heraldo En la calle de medio Y Pato cuidado Porque ahora mismo En medio Se está liando una Que ni Santo Cristo La conoce Puede ser Porque aquí Lilia Tiene pinta De que no quiere irse Al menos no fácilmente Quiere echarle una manita A Renekton Que de momento Estaba bastante por delante Y que bueno La visita de Tristana Podría complicarle un poquito Las cosas Pero eso sí Aguantando muy bien El farmeo El tema Faisel Que está quedando por detrás Pero Soldat Que sigue también A lo suyo Vaya Ahora mismo Es una partida Que pese a que ya Se han puesto Bastante por delante Monetariamente Aún podría decantarse Para cualquiera De los dos equipos Pues la verdad Pues la verdad es que sí Ahora mismo la partida Está un poquito Digámoslo así Igualada A pesar de la ventaja De oro Que es por la primera torre Y todas las placas De medio Cuidado con esto Porque Sindra Ahora mismo Ya va muy por delante Lleva ya eco de Luden Y va camino Del siguiente ítem Cuando tenga botas De penetración No quiero saber Lo que le va a hacer Al Ziggs Porque desde luego Bonito no va a ser El pobre Ziggs Que va a tener que lanzarse Su bombita a los pies Para intentar evitar Pero es que Las bolas de Sindra Por ejemplo Te van a perseguir Y Tristana Pues también Hará lo propio Con su propio saltito Tienen que intentar Jogarlo muy bien Y aprovechar ese pokeo De Ziggs Y también el rango De escena Para intentar debilitar Lo máximo posible A los chicos de Soldad Antes de que haya Acción verdadera En torno a los objetivos Rocket Sí Desde luego Hay que intentar Proyectar esa Información Sobre todo en mapa Porque ahora mismo Soldad que se come Por completo a las chicas De Movistar Raiders Blue Y cuidado en la calle inferior No vaya a provocar Una play en la cual Puedan acabar muriendo Gofrillos ahora mismo Que no está sacando Demasiada la rentabilidad Del pick de Poppy Veremos a ver si La Steam Fight Le sirve un poquito más Porque desde luego Está pues bueno Un poquito Normalita en partida No está tampoco Siendo la gran diferencia Ni la gran notoriedad De la partida Cuidado aquí Que quieren agarrear encima Bastante bien bloqueado Que buena de Gofrillos La va a bloquear El Stug es buenísimo Llega la Nara Cuidado aquí Que la puede liar El equipo de Movistar Raiders Blue Pero es que llega Sindra Lo acaba Cuidado Se va Se llevan también La vida de Red Cuidado aquí Que sigue la play Pero el Renécto Que pega mucho Se cura muchísimo Pero es que viene El equipo de Movistar Raiders Blue Se acaba de morir Todo el mundo Llegaba Sindra Sentenciaba la vida De Ariad Y se acababa Llevando al conjunto De Movistar Raiders Blue Soldat Que desde luego No se cortan Ni un pelo Con las chicas Y esto es una guerra Que va a guantazos E incluso A puñetazo limpio No deben No deben Porque la partida Sigue bastante viva Y llegaba con todo Es Surprise Fíjate Surprise Motherfaka ¿No? Como el meme Pues llegaba con todo Es hecho con dudas Lo que viene siendo dudas No había usado La nana rítmica No Es que Muy Muy loco No vería Una buena Ultimate Cuidado Que pega mucho Tristana Acaban de bajar Media vida Parece que Karim Por la zona Le quieren intentar Engagear Pero igualmente Vuelven para el Drake Cuidado Aquí tiene la nana rítmica Todavía pueden intentar Soler esta zona No van a querer Intentarlo Cuidado Aquí el estuve Bastante bueno Por parte de Golfillo Le quieren saltar Otra vez encima Cuidado Aquí que le bajan Bastante vida Pero igualmente Conjunto de Movistar Raiders Blue Sufriendo bastante Llega el QB Por parte de Sindra Llega también Está no seriamente Muy adelantado Tiene que flasear Para afuera La acaba de liar Soledad Tiene que mantener Este trade Como sea En son 4 para 5 Puede intentar Hacerlo de todas Las maneras posibles Cuidado Aquí René Tontadeando Con Malpah Y la puede intentar Liar Pero nada No van a conseguir Absolutamente nada Se van a llevar El dragón Se lo llevan Sin ningún tipo De problema El Stunke Cae encima De la cabeza Pero no van a querer Seguir por la zona El equipo de Movistar Raiders Blue Que no saca Rentabilidad De la jugada Cuidado aquí Que está muy tocada Sindra Que se puede acabar Muriendo No tenía la R El bueno de Ziggs Que si no Llegaba en cualquier momento Y le podía sentenciar Y escasos segunditos Para que Irina Tenga disponible Esa mega bomba Disponible Pero bueno Ya cuando la tenga Sindra Estará en casita Y con una mantita Y con Netflix puesto Pues descansando Vaya 8-5 En el marcador De muertes El dragón Se lo llevaban Los chicos de Soldad Se ponen Siguen No manteniendo Esa ventaja Aunque ahora Se van a llevar Aquí abajo Plaquitas Y puede haber Mucha acción Al fin y al cabo Está cerca Renekton Puede ser Que vaya a levantar El campamento O que O que se quede Cuando vea Tristana por ahí Efectivamente Se acaba quedando Se acaba quedando Y por ahí cerca Cuidado que viene El daif Encima de Tristana Efectivamente Se van a tirar Encima de Tristana Rel que intenta ganar Un poquitito más de tiempo El martillazo Buenísimo por parte de Poppy Y llega Renekton Para salvarte la vida No Para quitártela Menudo El daño Menudo La jugada Que acaban de montar Movistar Raiders Blue Aquí abajo Sencillamente Perfecta Y con esto Pues se llevan Muchas plaquitas Primera torre En definitiva Mucho dinero Bueno Primera ya no Primera ya no Ya se había hecho En la midlane Pero mucho dinero Pero sí Pero sí Complicada La partida Que se le acaba De poner al equipo Otra vez De Souldaz Otra vez Más Te remontan La play Te quitan la torre Te matan A dos personas Pero igualmente Cuidado Porque Hegarim Va muy hinchado Y Sindra Creo que va a ser El mayor enemigo Por parte del equipo De Movistar Raiders Blue Va a ser como su Nemesis ¿No? El Nemesis Del Resident Evil Pues va a ser Sindra en este caso Sí eh Sindra Como Nemesis Solo que Sindra Es más guapa La verdad es que Sindra La verdad es que Sí 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 La verdad es que Cuidado aquí Que la revienta bastante Sindra El Stun No era bueno Pero acaba con la vida La acaba de volar En pedazos Que era ese combo Que metía Sindra Se llevaba la vida De la de carry De Movistar Raiders Blue La acaba One shoteando Y cuidado pato Porque desde luego Será más guapa Y todo Lo que tú quieras Pero pega exactamente igual Ya ve Llega el poder desatado Por esa Poppy Buen escudo El que se acaba de poner Para evitar el salto Otra vez más De Rel Que se tiene que retirar De la zona Pero a pasito lento Porque lo que viene siendo La montura Se la han quitado Lo que viene siendo El salto de Vaya en caballo No le está saliendo demasiado bien Carne podrida Este era un auténtico problema Eso parecía Llega la nana rítmica Consigue dormir aquí A Tristana Lo van a intentar De momento el empujón Bastante bueno por parte de Poppy Le intentan dejar Aquí la Irina Lo van a conseguir Y muy tocada Ahora Syndra parece por detrás Malphite O parece por detrás Malphite Tenemos desprendimiento De piedra De rocas Y de todo De tierra En esta top lane Malphite imparable Con su ultimate Para intentar darle la vuelta A esta teamfight Donde al final Pues no tenemos Un ganador claro Bueno ahora mismo Malphite es el Jeodude Del lol Cuidado aquí Que puede intentar matarlo Va a aparecer El QE por parte de Syndra La acaban soteando Cuidado aquí con Senna Que se puede acabar muriendo También llega Malphite Por la espalda Buenos días Soy la Roca ¿Cómo estamos? Bueno No se quiere meter igualmente Pero igualmente Bueno Movistar Ray de Blue Que están recibiendo muchísimo daño Y muchísimos destrozos En la teamfight Y Syndra que se va poniendo Cada vez más por delante Totalmente tiene ya ese Luden Que es bueno Pues ya está Ya está Syndra Es un muñeco Con una R Y poco más Bueno La verdad es que tiene Tiene más herramientas Tiene ese stun Que puede llegar a ser Brutal Y poquito a poco Te va poniendo bolas Delante O debajo O arriba Que te hace Muchísima Muchísima pupita La partida que se está rompiendo Poquito a poco Esa pelea En la top lane Realmente Pues no había ningún objetivo Ahí de que dices Bueno No sé Un poco esteril Al fin y al cabo Y bueno Decíamos antes Que no había claro vencedor Quizás no en cuanto a colores Pero sí en cuanto a nombres Si es que Syndra Pues lo que tú has dicho Ahora está muy fuerte Sí La verdad es que sí Ahora mismo Syndra Que puede hacer cualquier Wanson Encima de cualquier Squizzy Y cuidado con esto Porque son muy malas noticias Teniendo una Senna O teniendo un Ziggs O teniendo una Lilia Bueno Pues era un poquito De caña Eso del Del daño Si nosotros también Va a llegar Con todo Hecarim Le van a dormir Le van a dormir A ITP también Intenta utilizar el invite De sombras hacia atrás Para lograr Y ya parecía Esa mega bomba Por parte de Ziggs Hacía bastante daño Pero no es suficiente Poppy empujón Se va a meter en medio De todo Tiene que tirar su escudito Pero nadie decide Tirarse encima Esto maravilloso Por parte de Syndra Ahora sí que sí Ahí se va a decantar La pelea Veremos para quién Portillazo Por parte de Poppy Para intentar romper La team Y otra vez Se vuelve con absolutamente Todo Hecarim Con las herraduras Manchadas de sangre Y con ganas De más acción Pelea para soldad En torno Bueno A las puertas De que aparezca El siguiente Dragon Rocket Sí, correctamente Al final y al cabo Lo que te acababa comentando Metía Q y Syndra Quitaba mitad de la vida A Senna Y no permitían De ninguna forma Que se metiera Poppy Y Senna Para poder ayudar Y cuidado con esto Bueno, aquí Lillia Que amenazaba Con la nana rítmica Bastante buena en stun Por parte de Jofrillos Pero es que estás sola No tienes apoyo ninguno Encima te has quedado sin maná Cuidado aquí Que intentan meterlo encima Pero igualmente aparece Lillia Por la zona Para intentar ayudar a su compañera Cuidado que aparece Syndra Por la zona Q es bastante bueno Va a acabar con la vida Perfectamente de Jofrillos Intenta meter el daño Pero no lo conseguían Aquí Malphine intentando meterla Pero no lo consigue Se va a quedar A muy poquito Jofrillos Aguanta mucho Pero el dragón Que no lo va a querer Ninguno de los dos equipos Rusear ahora mismo Porque la verdad Es que los dos Están muy low de vida Por lo cual Resetean a base tranquilamente Y bueno Por ahora Lo que te he dicho Syndra es un monstruo Es un némesis Que no vas a parar Vamos Ni en 50 años Nada Y hemos visto como Aquí Jofrillos Y la valentía Pues van siempre Cogidos de la mano Lo hacía muy bien Y prácticamente paraba Lo que hubiese sido Un dragón Para soldad Y nada Pues con mucho Con mucha valentía Insisto Lo que Donde se metía ahora mismo Poppy Ella sola contra el mundo Eso sí Van a iniciar Surprise Este dragón Tienen la visión ganada No pueden Responderlo de ninguna forma Ahora mismo Movistar Raiders Así que oye Pues el dragón Se lo va a llevar el equipo azul Bueno Se lo pueden permitir Sí Ahora mismo sí Se lo pueden permitir De su hora ahora mismo Van bastante bien en la partida Al final y al cabo Soldad Que tiene que jugar Simplemente al escalado Tiene esa ascienda Bastante por delante Era justamente Lo que le venía Perfecto ahora mismo A los chicos de soldad En general Sí Más velocidad de movimiento Para un Hecarim Pues ya está De hecho No hemos hablado De esto de que vamos a tener Alma de O sea Alma de viento Sí Esta grieta del invocador Donde Pues lo que viene siendo Los controles de velocidad No hay Porque si no Serían ricos La banca El estado Más con un Hecarim ¿No? Por ahí Este tío Ahora mismo No es un caballo Es un Ferrari Sí La verdad que sí Es el Bueno El Renault De Fernando Alonso ¿No? Cuando era Los buenos tiempos De la Fórmula 1 Porque actualmente Bueno pues Su Ferrari no es que fuera El mejor Pero bueno Igualmente Hecarim ahora mismo Que podría cargarse Cualquier persona Cuidado aquí Que pueden acabar Con la vida Perfectamente De la Peruana Cuidado Que le cae encima Dios santo La ca... Una vez más Cuidado El estume bastante bueno Aparece por la zona Va a acabar con la vida Perfectamente de Lilia Le quita muchísima vida Hecarim Cuidado aquí Que reduce mucha vida Tristana pegando de gratis Soldad pasando la escoba Se va a llevar la vida De Joprillos Acaban con su vida Esto que va a ser Cuatro por uno Vaya Me compra del Mercadona Que se ha pegado Soldad Desde luego Y vaya repasado Lo que hacía Sinda Encima de Senna Porque con solo una ulti La acababa guansoteando Vaya locura Lo que hacían pato Y te lo acababa diciendo Que si no es Sinda El nemesis Pues no sé quién es Ahora mismo Efectivamente Ay mamá Ay mamá Esta Sinda Va loca por la grieta Del invocador Y oye Se suele decir No eso de Eres más lento Que el caballo del malo Por en este caso Hecarim Sería el caballo del bueno Porque uno vea como corre Y era otra vez El que iniciaba Con ese Vite de sombras Que parece que le quema A este hombre No se mueve clicando Se mueve usando la ultimate Nada Lo acaban de hacer Muy bien Otra teamfile Maravillosa Por parte de soldad Que poquito a poco Pues siguen Aumentando la ventaja Eso sí Aquí nos están enseñando A esta escena A linda peruana Que oye Pues también puede hacer Muchísimo en la teamfight Pero le queda Le queda conseguir Por ejemplo Esa guinzo Para aumentar su poder De forma notable El problema es que A partir de ahora Claro Es que Tristana va muy por delante Sindra va muy por delante Son las dos fuentes de daño Por parte de soldad Era justamente Lo que acababa queriendo Y Senna Que no puede jugar La fight Sindra la acababa One-shoteando De una sola R Una bestialidad Lo que le acaba haciendo Lilia Que no puede tampoco Jugar la fight De ninguna forma Renécton Que no puede llegar A la backlink Porque tiene Una frontlane Muy fuerte Y sobre todo Malphite Que acaba evadiendo Perfectamente Esta teamfight La acaba partiendo Y luego Poppy Que al final y al cabo Tiene que terminar muy bien Cuidado aquí Que la intentan buscar de nuevo Aquí que la quieren liar Cuidado Pato Que te lo quiero dejar a ti Porque le acaban de liar Muchísimo a las chicas De Movistar Raider Blue Uy Lo van a intentar Porque saben Que está ese Baron Nashor Vivito Y pues eso es Al fin y al cabo Un objetivo muy peligroso Eso sí En el minuto 21 Siempre es complicado El hacérselo Pobre Senna No le dejaban jugar Al Farming Simulator Y al final Pues ha tenido que emigrar Ahora ya sí Ya sí está farmeando Ya tiene que tener Una acumulación de almas Interesante Al fin y al cabo Y es que estamos en el minuto 86 almas lleva Fíjate Al minuto 22 Está bastante bien Y es que No se han parado de pegar En ningún momento De la partida Sí cuidado aquí Porque Sinda Que en cualquier momento Podría meter QE Y guansotear a quien quiera Es que este es el problema Que Sinda se ha puesto Tan por delante Que ahora mismo Realmente ella es el carry Del equipo Ella es la que tiene que hacer El trabajo duro Cuidado aquí Que se puede meter mal fight Bastante bien invitado Por parte de Jufri Ya se aparece la ulti Bastante buena Pero van a acabar con la vida Perfectamente del support De parte de Movistar Se ha quedado Muy poco Llega el flash Cuidado aquí Que llega Reneto Va a acabar con la vida Pero no Igualmente la acaban volando Mal fight con mucho daño De la rítmica Que podría llegar En cualquier momento Acaba en la cabeza De Mal fight Pero no puede engagerar De ninguna de las formas Llega la ulti de Senna No va a acabar Con la vida de Mal fight Cuidado aquí Con Sinda Que le puede quitar mucha vida Acababa con la vida De Tristana Pero acababan Perdón Acababan con la vida De Goffri Tristana que sobrevivía Por muy poquito Y Dios santo Lo que hacía Sinda En esa fin Y Dios santo Lo que hacía Mal fight Y era lo que te comentaba Al final de octavo Ay Sindra Que si trabajase En el Mercadona Sería el carro Espérate Y esta vez Era Tristana La que La que se vestía De Sindra Y nada Incluso usaba el flash Para llevarse la kill Valiente Valiente Ahora mismo todos Soldats Que parece que están Desatados Por la Por la grita Del invocador Rocket Si desde luego Están desatados Igual que Jekarim Por la grita Va ahí desatado Sin correr Sin ningún lado Y va corriendo Por todos lados Igualmente Así que ahora mismo Jekarim no puede estar Más feliz Que una perdiz Pero cuidado Porque ahora mismo Aparece el dragón En 16 segundos Y esto Movistar Raiders Blue Que lo va a tener Que pelear Si o si No puede dejar Este tercero Porque Optaría el alma Para Soldats Y esto sería Pues un final Anticipado De la partida Yes or yes Si o si Yes or yes Puede Intentar Para pelear Movistar Raiders Rinrin Hola Soy Movistar Conviate a mi compañía Eso le quieren decir Ahora mismo al dragón No lo van a hacer Posible Porque Jekarim Ya lo acaba de asegurar Va a aparecer Esa megabomba No consigue hacer De todo el daño Del mundo Podríamos decir Renekton Va a acabar También muriendo Por aquí Cercaje de Karim Que sigue blandiendo Sigue haciendo El helicóptero En medio de todo El equipo de Movistar Raiders Saltaba por aquí Tristana No encontraba Esta vez un sitio Donde sentarse Y oye Pues otro dragón Más para Soldats Se van a llevar También dos kills Y están rotando Hacia este Baron Nashor Que puede ser Que tenga ya Su destino sellado Bueno Ahora mismo Movistar Raiders Me ha recordado Pues un poco A lo que viene siendo La situación De la compañía ¿No? En plan La Teamfight Partida por dos Pues igual El internet A veces se va A veces se viene Pues aquí Pasa con los mismos De Movistar Raiders Blue A veces pueden venir A veces no Porque Tristana Están zoneándolos Por completamente Y no pueden asediar De ninguna de las formas Por lo cual Pierde la Teamfight Bueno Totalmente Al final y al cabo Era lo obvio Y era lo de esperar Cuidado aquí Que llegaba el martillo De Poppy Pero no El martillo De la comunión Perdón De la comunión De los comunistas No llegan Ni de ninguna forma Cuidado aquí Que Lilla Se metía para adentro No acababa robando El balón Una sola Aparece con frillo Por la zona Pero igualmente Está muy low de vida Aparece Renenton Pueden acabar con la vida De Rael Pueden acabar con la vida De Tristana Cuidado que pega Muchosena Va a acabar con su vida Se queda igualada La Teamfight Dos para dos Pero ahora mismo Bueno pues está Síndra viva Y yo creo que nadie Se quiere enfrentar A síndra No tiene ganas Que llega con las bolas Quiere jugar a la cámica Aparece con aquí El ultimate Por parte de Malfa Y acaba muriendo Eso sí Síndra es la única Que está viva Por parte de Soula La única que guarda Este buffo De Baron Nashor Pero bueno Al final Le ha salido rentable Yo diría la jugada Muitas riders Acaban de denegar Casi por completo Este Este varón Y yo creo que eso Es ganarle Tiempo al tiempo Y eso está bien La verdad es que sí Al final y al cabo Ganas tiempo en la partida Que es lo que te conviene Sobre todo con Senna Que necesitas escalar Cuantas más almas pillen Más rango va a tener Y más fácil va a ser Matar a Sindra Pero cuidado Porque es que Sindra va tan por delante Que es que se guansotea A Senna La tienen que jugar Muy bien la fight Y el problema es que Tienen a ese A ese mal fight Que al final y al cabo Es imparable con la ulti Por lo cual La única forma de detenerlo Yo creo que es la W de Poppy Pero si la gasta Pues está muy Muy complicado Si mal fight inicia Sobre en este caso Senna Va a llegar Sindra Va a guansotearla Y ya no tenéis fuente de daño Porque Ziggs no mete Lo suficiente como para bajarse Todavía a ninguna persona Así que se les complica mucho Que es lo que tiene Eh Como que Tengo que Sindra ya sola Y madre mía Eh A veces hago Ay Que tengo ahora mismo Una imagen en la cabeza Que mira Prefiero borrarla Eh Transición Transición Puh Puh Transición Eh Fuera Recuerda de Vietnam Recuerda de Vietnam La verdad Son cosas feas Al final Sindra Recuerda de Vietnam Cuidado aquí Que la pueden intentar liar Pero no se No se No se están buscando las caras Renekton por la zona Jekani lo sabe Pero tampoco quiere aquí tradear Así de free Igualmente Tranquila la partida Ahora mismo Pato Sobre todo Pero es que Sindra ya lleva el Void Staff Lleva también el Arcángel El Code Luden Y va camino del Rabadon Por lo cual Esta Sindra Que si no está bañada en dinero Yo creo Que va volando por el aire No ya Ni siquiera camina por el suelo Va volando por el aire tranquilamente Y bueno Ya tiene poderes mágicos Y de levitación también Va a tirar una ultimate Que de la onda expansiva Pues se va a matar ella misma Prácticamente Faisan La Sindra La Sindra Están rotando Muy inteligentemente Ahora soldas Hacia esta torre Todos juntitos Intentando aprovechar Ese único buffo Que lo tiene Sindra en su poder Va allí Y claro La posibilización El envite de sombras De Hecarin Que ha sido maravilloso Intentan acabar con la vida de Senna Y lo van a conseguir Aparece a sorpresa con todo Al igual que Malfoy El cocodrilo que intenta vengar Ahora mismo Esto es un documental Y son los wey Los que quieren atravesar el río Aparecen los cocodrilos Pero para nada Moria Se va a meter dentro del cronómetro Lilia Intenta ganar un poquito más de tiempo Pero crónicas De una muerte anunciada Estaba ya más que sentenciada Al igual que prácticamente Esta partida Donde se lo acaba de complicar Ya demasiado a Movistar Raider Rocket Cuidado aquí Que le pueden intentar terminar Los chicos de Soul Duff No lo veo claro Cuidado a la ulti de Ziggs Que puede acabar con la vida de Senna Se tienen que ir para atrás Una vez más Sale el dragón En cuestión de 50 segundos Y si la partida No es una crónica de muertes Anunciadas Como tú has dicho Es un final anticipado A esta película Porque desde luego Bueno El protagonista En este caso No es Movistar Raider Blue Justamente Bueno O podía serlo Pero ser el protagonista Del niño del pijama de rayas ¿No? Entonces Cuyo ¿Sabes? Cuyo Bueno Un poquito fuerte ¿No? Esa referencia Yo que sé Es una película Donde el protagonista Se muere ¿Sabes? O yo que sé O algo así Pero bueno Yo creo que Ahora mismo La mejor referencia Para Soul Duff Es la peli de Shao Ellos son el muñequito este Que va en el triciclo Anunciando ya Que va a morir Y ellos son Pues que Los tíos que tienen que hacer la prueba En cuestión de 60 segundos Porque si no Se mueren Es el caso del dragón Que lo van a tener que hacer Sí o sí Porque si no Es que las muertes Van a ser muy rápidas Y cuidado aquí Porque la pueden acabar liando Pato Puede ser Puede ser De momento se están tanteando Para iniciar Poppy Pero no demasiado fuerte Tímidamente Más bien Ahora sí que se va a meter En medio de todo Rell Consigue tirar Un ultimate Bastante buena El martillo Ideal Por parte de Poppy Porque los ha mandado Prácticamente Al quinto pino Lo vamos a llamar Cae la megabomba Por parte de Ziggs Esta team Que de momento Está bastante igual Ha dado Dos muertos Por dos muertos Aparece Sindra Aparece Sindra Desata también su poder Si aparece Sindra La fiesta se acaba Aniquilación Y esto que puede ser Ya partida Para Soldad Gracias a Sindra Sindra Poder desatado Jugador desatado Campeón desatado Y mírate Los cordones Mírate los cordones Roque Que igual También te los ha desatado A ti Si desde luego Me desata cualquier cosa Y hasta las ganas De vivir Pero esto Que no va a ser GG para Movistar Riders Blue Se lo va a acabar Llevando soldad Va a ser GG para ellos Y pueden decir Oficialmente Que están en 16 A vos Así que pasamos De esta ronda Vaya locura De partido En donde Movistar Riders Blue Buscaba los trades Buscaba todo lo posible Por cierto Muchas gracias Que nos han raideado Odrus con 26 viewers Así que bienvenidos A este Málaga Open Que estamos aquí En 16 avos Casteando Bueno ya en 34 avos 32 avos Ya me diría Hasta con las cosas 32 avos Para 16 avos Que ya acabamos De terminar justo El partido ahora Pero bueno Una partida Pato Que bueno Era crónicas De muerte anunciada Ya te lo decía Sindra Que iba a hacer estragos Y no me equivocaba La verdad es que La Sindra Pues se ha puesto Muy fuerte Y era prácticamente imparable Y eso que esta teamfight Wow Había jugado Prácticamente perfecta Movistar Raiders Había aprovechado Todas las oportunidades Hasta que llegaba Sindra Era mamá Con las zapatillas en la mano Y cuando mamá Llega con las zapatillas en la mano Pues cosas malas Correctamente Cosas malas Pasan Rocket Pues llegaba Sindra Bueno al final Se la llevaba Soldad La partida Partida también Bastante buena Hemos tenido la suerte De que hemos tenido Tres partidas Bastante Bastante Bonitas de ver Y bueno Soldad que seguirá Hacia adelante Movistar Raiders Blue Que tendrá otra oportunidad Más la semana que viene Si pues si Pues la tendrá A ver si las chicas En este caso Remontan este Resultado un poquito Catastrófico Y consiguen clasificar En este qualifier Pero bueno Recordemos que Mañana tenemos Más League of Legends Recordar En este caso A las 12 y media De la mañana Comenzaríamos En este caso 16 y octavos Y a partir de las 4 de la tarde Tenemos los cuartos De final De este primer qualifier Que vamos a castellos Absolutamente todos Aquí Así que De verdad No os olvidéis No hagáis otra cosa Estar aquí A las 4 de la tarde Y a las 12 y media De la mañana Que os estamos esperando Pato y yo ¿Verdad Pato? Eso es Que ya vamos a tener Partidos muy bonitos Bueno ya hay algunos partidos Que han finalizado Por ejemplo Ha ganado Meta Esport Team Palomita Ukan Baron Chan Que se van a enfrentar Mañana Ukan Contra Baron Chan Ojeto Chicos de Baron Chan Que siguen al tope Baron Chan Fekix Esport Vencía G2 estampado Y de hecho Soldats se enfrentarán A Fekix Mañana a las 12 y media De la mañana También a otros partidos Lambda contra MCs Caronte contra Flama Está por ahí F6 Flux Gaming Que siguen hacia adelante Here for the money Buah Que todavía no quedan Auténticos equipazos Y auténticos partidazos Por delante La verdad es que sí Nos quedan todavía muchos partidos Por vivir Así que Ni tan mal Pues bueno Pues aquí se acaba La jornada de hoy De en este caso Málaga Open O Open Málaga Y bueno ¿Qué te ha parecido Pato? Todos estos encuentros Epiquísimos todos Ha sido glorioso Hacemos en repaso Vimos a Ezeha Gaming Vencer a Ikari Vimos a Beast Vencer a Black Royale Ahora pues Soldats Se va la victoria Frente a Movistar Raiders Blue Yo lo he visto con los ojos Rocket No como se suele decir Con los ojos Lo he escuchado con los oídos ¿Sabes? Y lo he cachado Exacto Pues con la boca Oye Con el corazón Con el corazón Siempre con el corazón Ah vale Con el corazón Con el corazón en la mano Pues entonces A ver quien late ¿Sabes? El riñón El riñón Pero Correctamente Correctamente Pues bueno Antes de De decir que nos pueden seguir En Twitter Y esas cosas ¿No? Arroba el pato cósmico Y Arroba Hikari Arroba No En este caso Kwaru Arroba ha sensei Igualmente Recordad seguir En redes sociales A Málaga Open Que ellos seguirán anunciando Lo que viene siendo Los brackets Del encuentro Y demás información En este caso Del Málaga Open En más específico Circuito Tormenta De League of Legends Aparte de ello Recordad que organiza El Ayuntamiento de Málaga El Polo Digital Y Siroco Y bueno Pato ¿Quién nos patrocina Este evento por favor? ¿Quién más? Pues tenemos por ahí A Chrome Y tenemos gente Que nos enseña Nos enseña A jugar al League of Legends ¿Pato? Sí Que nos enseñan a jugar Al League of Legends Ah Es verdad ¡Kaiko! ¡Kaiko! Se me había olvidado No, no, no Lo siento Es que sufro de amnesia Eh Bueno Kaiko Que nos enseña bastante De League of Legends Y Y Pato No nos podemos olvidar De más importante Colaborar Y skills Recordar ir a la página web Que hacen torneos Que hacen ligas Que hacen cosas Pasaros por ahí Que hay premios Participad Están ahí dándolo Están ahí dándolo todo Ellos Y también tiene su cuenta De Instagram Y su cuenta de Twitter Pero no lo olvidéis Mañana Más League of Legends Y mejor Sobre todo Por parte mía Y por parte de Pato Cósmico Así que Nos vemos mañana ya Pato A las dos y media Hasta mañana Hasta mañana Hasta ahora Más League of Legends Más League of Legends Más League of Legends Más League of Legends